¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Carlos Urzúa, hoy secretario de Hacienda, dijo el 3 de julio, tan pronto como se conoció el resultado de la elección, que el próximo paquete se basaría en los precriterios generales de política económica que la dependencia envió en marzo al Congreso. ¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? No es la única que quedó rebasada, lo que complica la conformación del presupuesto para 2019 que Urzúa presentará el sábado al Congreso. ¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evaluá. Consideró que algunas estimaciones de marzo pasado, entregadas por la Administración previa, distan mucho del panorama actual, especialmente en comparación con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, elaborada por el Banco de México, Bansico, que se utiliza como comparativo inmediato. En el caso del PIB, mientras los precriterios establecen un rango de crecimiento de 2,5 a 3,5%, la última encuesta del Banco de México arroja 1,9%. Además, distintos organismos internacionales disminuyeron también su expectativa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, prevé un repunte de 2,3%, mientras que el FMI estimó un alza de 2,5%. Conforme a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la estimación del PIB permite calcular los ingresos tributarios para incluirlos en el presupuesto de egresos, y establecer cuánto crecerá la deuda pública y el dinero disponible para pagar los intereses de los créditos que tiene el país, comentó. Finanzas Hacienda se aferra a su oferta a abonistas del N.A.I.M. Finanzas segunda oferta a abonistas del N.A.I.M. sigue en pie. Hacienda Política Carlos Urzúa rinde protesta como titular de la SCHP. Hacienda Política Carlos Urzúa.